¡Vamos, Chodi! ¡Vamos, Chodi! ¡Vamos, Chodi! ¡Gracias! ¡Gracias! Engلام y paroking, tengo loquias para enrollar No te voy a meter allá, que te vaya para allá Mi boca no va a callar, nosotros somos la moda Persona original, tenimos toda la hora y que cuando te las seem a me casan Yo has tu atención a la tienda ¡Lazen mojo para cantar! Pa're todo y pa' tumbarse Oh la阪 delivo, y decielle man ¡Laz Laiana Dietra Y E Me Te